Música Tengo en el alma una pena que está matando y ahogando a mi corazón Porque desde que partiste tú te llevaste todito mi amor Aunque estés lejos de mí no puedo, no puedo olvidarte Te llevo aquí prendida en un ser y aún no puedo olvidarte Porque desde que partiste tú te llevaste todito mi amor Aunque estés lejos de mí siempre estarás en mi corazón Y para el ingenio de América, José Celada, siempre con sentimiento Música Tengo en el alma una pena que está matando y ahogando a mi corazón Porque desde que partiste tú te llevaste todito mi amor Aunque estés lejos de mí no puedo, no puedo olvidarte Te llevo aquí prendida en un ser y aún no puedo olvidarte Porque desde que partiste tú te llevaste todito mi amor Música Aunque estés lejos de mí no puedo, no puedo olvidarte Te llevo aquí prendida en un ser y aún no puedo olvidarte Porque desde que partiste tú te llevaste todito mi amor Música 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 Música